El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no ha felicitado este sábado al día de Santiago Apóstol, patrón de España y del arma de caballería. Santiago, patrón protector de España, es un día clave en el calendario de nuestro país, pero Pedro Sánchez, ha optado por felicitar únicamente el día de Galicia, omitiendo toda referencia a la celebración religiosa, en un tuit discreto, el presidente del gobierno, al que siempre le recuerdan que cuando es el Ramadán, si felicita la festividad a los musulmanes, omitió toda referencia a Santiago Apóstol en su mensaje, hoy Galicia celebra su cultura, sus tradiciones. Lo hace en un día festivo distinto al habitual, pero con la mirada llena de futuro y esperanza. Nuestra historia nos une y nos impulsa a seguir avanzando, también en la adversidad. Pedro Sánchez evitó así honrar la imagen de Santiago Apóstol, que evangelizó a España. Además del patrón de España, también lo es del arma de caballería desde 1892, puesto que Santiago siempre mostró su voluntad de avanzar con la caballería para avanzar en su labor evangelizadora, internándose en territorio desconocido. Al jefe del ejecutivo le recordaron que hoy se celebra el patrón de España, protector de nuestro país, un presidente que no felicita a su país el día de su patrón, es un impresentable. Viva España. Y viva el rey.